Casi, ¿cuánto me cubra para ir al aeropuerto? Y dice, 25 euros. Y dice, ah. ¿Y si llevo a mi ex? Dice, lo mismo. Y dice, lo ves, es que no vales na'. ¿Sabes qué es lo bueno de estar contigo? Y dice, no, amor, dime. Dice, no, yo tampoco lo sé, por eso te pregunto. Oye, que me contaron que te casaste. ¿Cómo te va? Y dice, no me puedo quejar. Dice, o sea, que te va bien, ¿no? Dice, no, que no me puedo quejar, que está ahí mi mujer. Mira, en esa curva perdí yo la vida. Y dice, Manolo, ¿vas a decir siempre la misma tontería cada vez que pasamos por la iglesia donde nos casamos? Mamá, te compré un regalo. Y dice, ay, qué bien. ¿Y qué es? Y dice, pues, una taza que pone la mejor abuela del mundo. Y dice, pero bueno, pero si yo no soy abuela. Y le dice la hija, sorpresa. Mi vecino está to loco. ¡Toloco! Ayer llamó a mi casa a las 4 de la mañana. Y dice, uf, un poco tarde, ¿no? Y dice, ya ve, casi se me cae el taladro del susto. Dice, mire, me da la clave del wifi. Y dice, oiga, por favor, que estamos en un paritorio. Y dice, todo junto o por separado. Oye, ya tengo encargada todas las cosas de la barbacoa. Y dice, sí. ¿Y qué has comprado? Y dice, pues, 35 cajas de botellines de cerveza y 6 bollos de pan. Y dice el amigo, ¿andé va? Con tanto pan. Oye, ¿en qué trabaja tu marido? Y dice, pues, mi marido se dedica al negocio de los huevos. Y dice, ah, los vende. Y dice, no, se los toca. Un preso en la cárcel. Y dice, señor abogado, ¿cómo va lo de mi caso? Y dice el abogado, va bien. Pero si te puede escapar, mejor. Oye, amor. Quiero que pasemos un fin de semana perfecto. Y dice ella, ¿vale? ¿De acuerdo? Nos vemos el lunes. Desde luego que algunas personas son como el vino. Están mejor con un tapón en la boca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!